Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de pura virtud, cine y literatura. Yo desde que puse en marcha esta serie de entrevistas siempre he querido traer a un editor, sobre todo a ese tipo de editor alternativo, que no mira tanto por publicar el próximo bestseller, sino por publicar el próximo libro de calidad. Y recientemente, gracias a la intervención de Jonathan Marqués, he podido conocer a Rubén Legidos, él es el responsable de la editorial Matrioska, que ya mencionamos en esa entrevista que hice a Jonathan Marqués sobre Alistair Crowley, porque es uno de tantos autores que hay en el catálogo de Matrioska. Otro autor, que están otros dos, mejor dicho, que están también en ese catálogo, son Sebastián Porrini y Diego Ortega, a los que nuestros espectadores sin duda conocerán bien, Pablo Gisara, etc. Y también el propio Rubén Legidos, al que quiero saludar. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, es un placer estar con todos vosotros y contigo especialmente. Pues Rubén, ¿cómo nació esa editorial? Porque tú eres un autor y por lo tanto supongo que tu primera preocupación sería escribir, pero ¿cómo surgió después esa otra preocupación de servir de altavoz, acoger a otros autores y de alguna forma ir creando un catálogo que también es una especie de creación artística propia, diferente a la creación de un libro escrito por uno? Bueno, realmente cuando uno comienza como autor, todos los autores saben lo difícil que es a veces publicar un libro en un editorial de renombre o con cierta calidad. Es difícil que a veces crean en uno, quizás porque el mercado de escritores está saturado. Entonces, antiguamente escribían pocos, pero los que escribían pues a lo mejor tenían mucho que decir. Hoy en día escribimos muchos y somos pocos los que dicen algo o son pocos los que dicen algo. Entonces, a veces es difícil en este mundo encontrar a alguien que te dé la oportunidad. Entonces, yo sé lo que es ese camino ardo de buscar que alguien crea en tu proyecto, alguien crea en tu libro, porque todos los que hemos escrito algo siempre creemos que hemos escrito algo muy bueno. Luego al final el mercado te pone en tu sitio y hay gente que no le interesa lo que escribes o lo que escribes no es realmente tan bueno como tú pensabas o quizás no has leído tanto como crees y estás escribiendo algo que ya han escrito otros. Entonces, bueno, pueden pasar muchas cosas. Entonces, la idea de Matrioshka nace sobre todo como un apoyo a los autores que queriendo hacerse un hueco o hacerse un nombre dentro de este mundillo necesitaban realmente que alguien creyera en ellos y les ofreciera un servicio de crecimiento o de coaching o de un poquito pues guiarlos en este proceso. Porque hay gente, bueno, pues que está un poco perdida ahora pues con el tema de la autopublicación, con el tema de las editoriales. A veces no se sabe muy bien cuál es el concepto de qué de cada cosa. Y entonces nuestra idea básicamente era una editorial que más que enfocada en lo comercial estuviera enfocada en el autor. Entonces podemos decir que hoy por hoy los autores que están en Matrioshka son parte de nuestra familia y son grandes amigos. Entonces a partir de ahí es una relación distinta. No está tan enfocada en el resultado, sino en el crecimiento propio del autor y en llegar al público con ese crecimiento. Y también da la sensación de que aparte de cuidar mucho los autores que publicáis, también cuidáis mucho el propio objeto. Es decir, que frente muchas veces a los libros de autoedición, que hay autores que se autoeditan y lo trabajan, pero es una minoría, la gran mayoría de libros autoritarios a los que yo he podido acceder son bastante deficientes. Se nota que vosotros trabajáis también mucho el aspecto exterior del libro, el cómo, digamos, que no haya ratas, que esté todo perfectamente cuadrado. Eso también yo creo que hay que valorarlo, ¿no?, como lectores. Bueno, mira, cuando... El eslabón más débil en una editorial siempre es el corrector. El corrector de estilo y el corrector ortográfico. Entonces, nosotros tenemos correctores. Hay autores que se niegan rotundamente a que nadie les revise el texto porque son personas perfeccionistas que lo han hecho bien. Pero vamos, los grandes escritores también... O sea, el hecho de ser un gran escritor no quiere decir que seas un gran lingüista. Entonces, a veces, bueno, Sebastián Porrini lo es. Es un gran escritor y es un gran lingüista. Entonces, corregir a Sebastián Porrini sería pecar un poquito de vanagloria o de un poquito de soberbia. Pero no, en este caso hay otros escritores que escriben bien. Pero, bueno, pues hay cosas como, por ejemplo, que nuestros oyentes sabrán. Por ejemplo, el solo. Pues antiguamente se escribía con acento. Ahora no lleva acento. Entonces, claro, hay criterios que tienes que tener muy claro. O cómo tienen que ser las anotaciones a pie de página. Bueno, hay muchísimas cosas que, claro, pues están detrás del trabajo de un editor. Por ejemplo, hay gente que pone los títulos en mayúscula usando negrita. La negrita no es bueno abusar de ella. Entonces, bueno, o un estilo de letra a veces que parece manuscrita o un poco, quizás, en cursiva. Y eso, claro, no está bien para los ojos del lector. Entonces, bueno, pues hay muchísimas cosas que hay que trabajar y hay que tener criterios claros. Y entonces, a partir de esos criterios, pues intentamos que llegue un libro. La primera idea era, queríamos crear unos libros que en Gran Bretaña se llaman de mesita de té o de café. Que son estos libros que la gente pone, que a lo mejor no los lee nunca, pero quedan bonitos. Entonces, esa era nuestra primera idea. Entonces, nuestra primera idea era, pues, no perder nada en la calidad del papel. Si teníamos que hacer un buen interlineado hacerlo, con buenos márgenes, tamaños medianos y grandes. ¿Vale? Con el paso del tiempo, mucha gente nos ha dicho, no, lo que queremos es el libro es más económico. Entonces, estamos en esa tensión entre lo que queremos, que son libros buenos. Pero, claro, los libros buenos, aunque no sean de tapadura, pues, claro, están en torno a los 20 euros. Con libros que sean más accesibles a otro tipo de público. Entonces, bueno, pues estamos entre esa tensión que yo creo que nos da un buen equilibrio. ¿Y cómo está afectando el que cada vez haya más e-books a este mercado en papel? Yo he de decir que soy un gran defensor del formato papel y por eso también, ahora que mencionabas lo de los márgenes, ¿no? Buena letra, márgenes amplios. Se nota también mucho que, a diferencia de otras editoriales, que se nota que siguen con el formato en papel por seguir un poco una tradición, pero que cada vez más se van escorando hacia lo digital, vosotros hacéis una apuesta plena por el papel. ¿Cómo está afectando ese mercado del e-book a vuestro sector? Bueno, mira, sinceramente, a ver, uno no puede estar negado al progreso. Y hay gente que se ha adaptado mucho a leer en e-book y, bueno, eso no se puede negar. Entonces, hay que estar abierto a eso. Lo que sí que es cierto es que, por un lado, para las editoriales vender en e-book es mucho más rentable porque haces el trabajo, lo vendes y no tienes costos de impresión, no tienes costos de mensajería. Entonces, eso abarata un poco el precio y el beneficio. Desde un punto de vista, muchas editoriales aumentan el tema de los e-books porque les interesa, porque hay más negocio. Por otro lado, el tema del papel... Bueno, por otro lado, también es cierto que el e-book es más fácil piratearlo. Porque, claro, yo lo tengo, te lo paso. Bueno, hay muchos mecanismos, hay muchos programas por ahí. Aunque tú lo mandes a un sistema X, enseguida lo pasan a PDF, a Word. Por otro lado, hay mucha gente que se busca por ahí las mañas y piratean y no tienen conciencia de que detrás de cada libro hay un gran trabajo. Entonces, el papel. Yo soy un enamorado de la historia. Y yo, personalmente, creo que las cosas, los objetos, somos, por decirlo así, de algún modo no dueños, sino encargados temporales. Entonces, tú tienes un libro por un tiempo. Ese libro va a pasar, o a tu generación, o tus hijos quizás lo vendan en un libro de viejo y eso llegue a alguien que lo ame en ese momento. Y ese tacto, eso que tú impregnas en el intercambio, en el espacio físico con los objetos, yo creo que, en cierto modo, esa energía se va impregnando en el libro. Y realmente hay libros que tienen una historia, o sea, yo soy un amante de los libros de viejo y, claro, de repente encuentras un libro dedicado a alguien por el autor con gran cariño y de repente lo tiene. Yo, por ejemplo, encontré un libro de Facundo Cabral, el cantante argentino de Milongas, firmado por él, un cantante. Además, en su firma hizo una estrella judía y tal. Muy interesante. Entonces, ese libro alguien lo amó, lo tuvo, de repente apareció porque parece que falleció, apareció en otro sitio. Bueno, entonces tiene su propia historia. El libro, en papel, cuenta una historia, pero a la vez va acompañándote en tu propia historia y va forjando su propia historia. Un libro, si tuviéramos los registros de, por ejemplo, los libros que tenía Felipe II, en San Lorenzo del Escorial o en otras bibliotecas, podríamos hacer una historia del libro, por ejemplo, de la Biblia o de... Entonces, ese libro que tú te compras, por ejemplo, de Sebastián Porrini y de los otros, pues hoy lo tiene Guillermo Mas y Guillermo Mas lo compró en un momento de su vida a X. Lo volvió a leer en tal tiempo y le dijo otra cosa. Bueno, después eso pasó a sus hijos o pasó a no sé quién y eso va generando cierta historia. Imagínate ahora mismo si tuvieras el libro de, no sé, de Napoleón o de León Tolstoy o de... Bueno, pudieras leerlo, intercambiar con ese libro. Entonces, además el libro habla mucho del lector también, cómo lo tiene, cómo lo trabaja, cómo lo lee. No sé, ya no es cuestión metafísica, sino una cuestión material. El libro alberga hasta ADN del lector, hasta piel, hasta, no sé, muchas cosas. Sí, yo confieso que, por ejemplo, conozco a Ignacio Gómez de Leaño, que a él le encanta trabajar los libros. Entonces, todos sus libros están absolutamente machacados. Y él es amigo de Luis Alberto de Cuenca, que para Luis Alberto de Cuenca tocar un libro es un sacrilegio. Por eso que dices tú, precisamente, él considera que los libros han de llegar impolutos a las siguientes generaciones. Y de alguna forma, esa actitud que acabas de explicar es como una apuesta por la trascendencia. La trascendencia en el sentido de que el libro te trascienda a ti, ¿no? De dejar, aunque sea, ese gesto mínimo de un libro que te sobreviva ya es que trascienda, ¿no? Yo he criado de una generación, la de mis padres, que le daba un valor excepcional a los libros, que los libros eran un lujo y que, de alguna forma, comprarte un libro era una auténtica inversión, ya no solo para el momento presente en el que lo lees, sino también para el futuro. Y parece que hoy en día con Internet lo estamos dejando de lado. Y también por eso quisiera preguntarte, por escribir en papel, ¿qué diferencia puede haber para un autor entre que su libro se publique también en papel, con lo que eso implica de dejar un objeto que te pueda sobrevivir, a dejarlo en Internet, donde nos dicen que todo va a sobrevivir, pero que cualquier día puede sobrevenir un apagón, algún tipo de problema donde se extravíe? Bueno, es muy interesante lo que me planteas. Bueno, en primer lugar, es cierto que no sabemos la permanencia en el tiempo que tendrá la tecnología. Eso es cierto. Lo segundo, bueno, sí que es cierto, vamos a hablar primero de las generaciones, por ejemplo. En la generación de nuestros padres, el conocimiento estaba concentrado en ciertos lugares. Entonces, tú tenías que ir donde estaba el conocimiento, es decir, a la biblioteca, por ejemplo. Hoy en día estamos en la era de sobreinformación. Hay conocimiento en todos los sitios. Entonces, no tenemos que ir a buscar el conocimiento donde está. Pero sí que es muy importante seleccionar el conocimiento. Entonces, a mí me pasa que cuando me pongo a investigar o a trabajar algunos temas, de pronto los temas serios no están en Internet. No hay libros. Entonces, de repente en Internet hay de todo, hay de todo en millones de páginas, blog, opiniones, bla, 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 bla. Pero cuando te pones a pensar en algo serio, no está. ¿Y dónde está? En los libros. Entonces, nuestro problema ya no es de acceso a la información. Nuestro problema es de selección de información. La diferencia entre un libro en papel o un libro en digital es que cuando tu libro está en papel, lo primero es que el papel todos sabemos que viene de los árboles. Entonces, ese árbol, quizás, en ese plan, digamos, divino o cósmico o lo que sea, ha servido como hojas a algo importante que tú querías escribir. Entonces, desde ese punto de vista, la naturaleza ha servido para que tú trasciendas y para que tú digas algo. Algo importante para las futuras generaciones y para tu prójimo, digamos. Entonces, si quitamos el papel, de repente ese medio del mundo ya no está. Entonces, está el ordenador que se hace con otras cosas. Bien, la permanencia que eso va a tener no la sabemos. En cambio, el papel puede que desaparezcamos todos, que queden un resto de humanos y el papel quizás quede enterrado en un sitio como los papiros y una generación, no se sabe cuándo, quizás los encuentren. Porque ¿quién te dice a ti que esos papiros, esa gente que se enterraba con esos libros, el Evangelio de Tomás, por ejemplo, otras cosas que tenían como valiosos, pues han perdurado y han pervivido? Bueno, entonces, en nuestros libros en papel yo estoy convencido de que van a perdurar. Aunque la gente hoy los desprecie, algún día cada vez hay menos árboles, cada vez se busca menos el uso del papel. Al final, el libro en papel va a ser una joya y cada vez va a ser más caro. Porque con el tiempo es una inversión. Hoy en día compramos libros y se devalúan. Enseguida un libro de 20 euros lo encontramos por 10 libros, o sea, 5 libros, 10 euros. Sí, pero quizás esos libros y la selección del tiempo, los mejores libros que estén en papel, van a convertirse en verdaderas obras de arte y en verdaderas joyas. Y yo creo que es importante que el escritor que se aprecie, primero, autopublicarte habla muy mal de ti, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque el mensaje es, nadie ha creído en mí y yo me publico. Porque yo creo en mí. Bien, que tú creas en ti está bien, pero quizás las personas que entienden, las personas que estamos aquí para fomentarnos un poco como grupo, como sociedad, quizás podrían sacar lo mejor de ti y tienes que buscar que alguien crea en tu proyecto. Y a partir de ahí vamos a trabajar. Mucha gente lo hace por temas económicos, pero el tema económico en una buena editorial no debería ser problema. Entonces, en una editorial en la que se cuide el autor. Entonces, bueno, por mi parte ya te digo, yo creo que la autopublicación, pues, habla un poco mal de ti y después el hecho de que no te publiquen en papel, significa, mira, no vamos a gastar en imprimir, no vamos a gastar un árbol, porque lo tuyo es, vamos a ver si se vende. Entonces, el mensaje es un poco triste, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Y quisiera preguntarte también por un término que aparece en tu, digamos, en tu ficha de autor, que es espiritualidad. Y quiero preguntarte sobre este término en relación a los libros que hay en Matrioska, sobre, digamos, el catálogo editorial, porque parece que ese podría ser un eje común, ¿no? El no creer, como se cree tanto hoy en día, que la literatura es entretenimiento, es pasar un buen rato, sino que hay también un enjuego, un valor espiritual que se ha ido transmitiendo de generación en generación a través de la literatura y que a día de hoy es absolutamente minoritario también en el mundo editorial. Bueno, mira, en primer lugar habría que hablar de lo siguiente. A ver, yo soy teólogo, he estudiado teología, aparte soy sacerdote anglicano. Soy protestante y, bueno, eso es una rareza ya en España. Entonces, a partir de ahí estoy cerca de la espiritualidad, en cierto modo, aunque a veces la religión es lo más antiespiritual que se puede encontrar uno, pero bueno, vamos a presuponer que la espiritualidad también está en la religión. ¿Qué es espiritualidad? Bueno, para mí la espiritualidad ya no es solamente la calidad metafísica, sino la expresión del espíritu humano. Entonces, a partir de ahí, el arte y la creación artística es eso, es una expresión del espíritu humano. Entonces, hacer libros es espiritualidad, sí. Todos nuestros libros son espirituales en el sentido de que expresan lo más profundo de la persona. Lo que pasa es que no es una espiritualidad confesional. Aunque yo soy cristiano, por ejemplo, he publicado a Lester Crossley. Lester Crossley tiene, o Crowley, como dicen algunos, a veces dice, bueno, yo no soy ni anticristiano ni antidiós, pero odio al Cristo y a Dios de las personas que odio. Bueno, ¿por qué le damos voz, por ejemplo, a Lester, siendo yo, por ejemplo, cristiano? Bueno, en primer lugar, porque no somos dogmáticos, en el sentido de que no creemos que poseamos la verdad absoluta, sino que creemos que en esas pequeñas porciones de verdad que mucha gente expresa, aunque sea antagónicamente a nosotros, se puede encontrar siempre algo de verdad. Entonces, sí, mira, hemos publicado cosas de Telema, hemos publicado cosas de Rosa Cruces, hemos publicado filosofía, hemos publicado política, hemos publicado ensayos, por ejemplo, hemos publicado arroz, horchata y cocaína. El uso de la cocaína antes de la guerra civil española, en Valencia, por ejemplo. Y es alucinante cómo, de repente, Juan Carlos usó, pone la foto de un infante que murió por una sobredosis, un chavalín de 18 o 19 años, y de repente todo el mundo había olvidado a esa persona. Y Juan Carlos recupera el rostro, le pone nombre, cuenta su historia por el uso de las drogas, que se desconocía. Cómo los farmacéuticos vendían cocaína o cómo se vendían drogas en las droguerías. Y bueno, es muy interesante para conocer el mundo. Entonces, tenemos libros, no sé, sorprendentes, sorprendentes. Por ejemplo, ese, el de los otros, pues, filósofos metafísicos del siglo XX y XXI, basado en René Guénon. Tenemos libros sobre, ahora mismo, va a salir un libro de tratado, un tratado de medicina tradicional china, que te dice cómo tratar enfermedades occidentales con tratamientos orientales. Entonces, la diabetes, la ciática, bueno, es sorprendente. Eso es espiritualidad, un cable del cuerpo. Y sobre esa contraposición de dogma y fe, que efectivamente el otro día que estuvimos hablando de Crowley, Crowley lo hubiera afirmado eso ciegamente. Es decir, que el dogma, también Guénon, yo creo, y otro tipo de metafísicos, precisamente del siglo XX y XXI, se dan cuenta de que el dogma, a lo que lleva, en muchos casos, es a una creencia oscurantista, a una especie de repetición por costumbre, fetichismo, pero que no tiene eso nada que ver con la auténtica espiritualidad de aquel que busca su camino en la vida, que quiere descubrir quién es, etc. ¿Cómo enfocas tú esa división entre dogma y verdadera fe? Bueno, para mí el dogma contiene verdadera fe. Voy a explicar. Y el dogma, y sobre el dogma se puede dialogar. Mucha gente dice, no, sobre el dogma es aquellos principios inadmovibles. No, sobre los dogmas, a lo largo de la historia la Iglesia ha dialogado. O sea, tiene logos, tiene razón. Cuando hablamos de dogmatismo, lo uso en un significado más popular, no en un significado técnico o teológico, sino en un significado popular. El dogmatismo, me refiero a personas que hacen de sus ideas, digamos, el culto. Culto a la idea. El dogmatismo es como un fanatismo. Entonces, más allá de esto, de esta idea, no hay nada. Y si atacas esta idea, me estás atacando a mí. No hay una separación entre la persona y la idea. Entonces, claro, es una cosa verdaderamente terrible, porque en el momento que se pierde la capacidad de diálogo, se pierde el otro. Entonces, para mí, una espiritualidad sana, saludable, está en contra del fanatismo o de ese culto a la idea. Entonces, el dogma, si se toma asentado y se cree y lo recibes tú porque lo aceptas tú desde tu libertad, me parece bien. Otra cosa es que tú lo aceptes por herencia y eso se convierte en una idea a la que tú defiendes a capa y espada como un ídolo. Entonces, eso sí que me parece terrible. Entonces, para mí, la verdadera espiritualidad está reñida con eso. Y, bueno, un tema al que le has dedicado varios volúmenes es el tema de la masonería. Luego he estado mirando que has participado en varios podcasts también, un poco analizando distintos temas. Y me ha llamado la atención uno, que es la relación con la Iglesia. Yo recuerdo que, claro, dentro de la relación con la Iglesia, por ejemplo, por Rini, y no estoy descubriendo nada, que él lo ha dicho públicamente, que él es católico, pero que él cree que es perfectamente compatible pertenecer a la Iglesia católica y ser mason. Yo he de reconocer que conozco a alguien cuyo nombre no puedo decir en público que tiene ambas... es un alto grado de la masonería y es católico, es decir, que eso se da. Hay gente como Hans Kunk, que, bueno, ha sido elogiado en numerosas ocasiones por la masonería, por esa idea del diálogo interreligioso, pero también tenemos otro extremo. Mismamente en este canal ha estado Alberto Bárcena, que dice que eso es irreconciliable, como, pues, digamos, discípulo de Manuel Guerra y demás. Y quería un poco preguntarte por cómo te has aproximado tú a ese tema. Es decir, ¿tú crees que eso es compatible? Bueno, es evidente que es compatible porque hay gente que lo lleva como compatible. Es decir, ¿crees que la compatibilidad es buena? ¿Qué no? ¿Qué elementos comunes podría haber? ¿Qué problemas podría haber ahí? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. Bueno, históricamente la masonería y el protestantismo en España en el siglo XIX, y bueno, en Inglaterra y en otros sitios, han tenido una coexistencia común. Yo creo que los protestantes estaban más interesados en la masonería en el siglo XIX que en la masonería de los protestantes. Pero bueno, los protestantes que eran minoría en España, en una España católica, por medio de la masonería, que la masonería también genera redes de sociabilidad, le permitió al protestantismo cosas que de otra manera no hubieran conseguido. Pongo un ejemplo. El general Prims era mason. Y la condición de nuestro primer obispo anglicano, Juan Bautista Cabrera, también era mason. Juan Bautista Cabrera había sido escolapio, se fue a Gibraltar, allí se inició, se hizo mason, y bueno, se convirtió en protestantismo. Los protestantes no podían estar en España. En el primer momento en el que les permiten estar es porque el general Prims se reúne con Juan Bautista Cabrera. Eran dos hermanos masones. Y de pronto se da la famosa frase del general Prims que dice aquello de ya podéis recorrer España con vuestra Biblia bajo el brazo. Bueno, pues quizás la masonería pudo poner en contacto. Por ejemplo, Juan Bautista Cabrera estuvo con Sagasta. Y hay una famosa carta que el obispo Carlos tiene que dice, bueno, Sagasta le pide cosas a Juan Bautista Cabrera. Entonces, la masonería pone en contacto a seres humanos. Lo que hoy en día se podría decir networking o otras cosas. Eso es cierto. O sea, la masonería genera relaciones. También es cierto que históricamente las relaciones que se han generado entre masones ha acabado a veces, ha acabado bastante mal. ¿Por qué? Porque me debes dinero, bueno, pues cosas humanas. Entonces, eso por un lado, lo que es la iglesia protestante. Por otro lado, la iglesia católica. Desde un punto de vista pastoral, hay algunos, sobre todo en Latinoamérica, algunos católicos que se hacen masones. Y cuando el párroco o quien sea les da a elegir, normalmente tienden a elegir la masonería. Y esto les hace perder miembros a la iglesia católica. Entonces, a efectos pastorales es una cuestión trágica. Ahora bien, una cuestión ideológica. En cuanto a términos ideológicos. Yo creo que la iglesia católica y la masonería, más por parte de la iglesia católica, ha habido una incomprensión. Es cierto que hay muchos tipos de masonería. Y ha habido una masonería, sobre todo en España, en Francia, que ha luchado contra muchos postulados de la iglesia católica. El laicismo, por ejemplo. Han luchado, bueno, ya sabes que las tropas napoleónicas habían muchos masones. El hermano de Napoleón era mason. Se dice que Napoleón también. Bueno, ciertos principios de libertad, igualdad y fraternidad que se oponían a quizás a principios, o sea, a ideas más conservadoras que había dentro de la iglesia. Es cierto que la iglesia, a veces, mira, pongo un ejemplo. Hablando, me ha venido ahora, no sé qué santo es, ahora no recuerdo el nombre. Bueno, un santo que dice que cuando la iglesia, la masonería cumplió 200 años, en Italia salió paseando y vio el símbolo de los masones con San Jorge matando el dragón. Y entonces decían los masones, gritaban, ha acabado el oscurantismo, fue el momento en el que los estados pontificios se perdieron por Garibaldi, que era mason. Y bueno, entonces había una especie de masonería en contra de la iglesia católica. Entonces, que la iglesia católica haya reaccionado contra los masones es absolutamente normal. Pero ese tipo de masonería no es toda la masonería. Hay un tipo de masonería que, digamos, de corte más deísta y teísta. Entonces, la pregunta es, claro, la masonería aboga por una verdad relativa. Es decir, aquí caben todas las personas que tienen ideas distintas. En cambio, la iglesia católica defiende la verdad absoluta y revelada, que es Jesucristo. Entonces, ¿cómo se conjugan ambas? Pues yo creo que con mucho diálogo. Y yo creo que realmente les ha faltado diálogo. Entonces, una persona católica puede ser masona. Masona. Bueno, la masonería no es una religión. ¿La masonería es una secta? Bueno, yo tengo un concepto muy relativo de las sectas. Tengo un libro sobre eso. Y para mí, sectas son muchas cosas. Hasta un gimnasio puede convertirse en una secta. La pregunta es si ese grupo sectario es algo positivo para ti o no. Un partido político puede ser una secta. La cuestión está en que la masonería es positivo o no es positivo para tu vida. Y lo segundo es ¿es incompatible la filosofía masónica con ser católico? La masonería tiene una ideología. La primera ideología es que el hombre no nace, sino que se hace. ¿Y cómo se hace? Por medio de lo que hace. Es un juego de palabras, pero creo que se entiende muy bien. O sea, el masón puede perfeccionarse a sí mismo. Y se va construyendo a sí mismo conforme las decisiones que va tomando, conforme lo que va haciendo. Entonces, eso es un postulado antropológico. Entonces, esos postulados son distintos a tu fe. Yo creo que como hoy en día a nivel institucional no hay diálogo, la respuesta tiene que ser personal. Entonces, no puedo dar una respuesta definitiva. Yo puedo decir, yo, a mi modo de entender de vivir el cristianismo, no veo incompatibilidad. Pero, puede que alguien la encuentre. Y es legítimo, y está en su derecho, y hay que respetarlo. Ahora bien, mi deseo sería que los altos estamentos de ambas instituciones deberían de dialogar. Y quizás no haya tanta separación. Pero, hay que separar que hay una masonería que sí que es combatiente contra la iglesia con una masonería que le llaman más regular o más reconocida por Inglaterra que no tiene ninguna ni más versión contra sacerdote ni contra nadie. Bueno, es decir, que me ha gustado mucho el término incomprensión que has usado. Porque yo que he hablado con mucha gente que son católicos de la masonería me he dado cuenta muchas veces de que efectivamente hay esa incomprensión. Es decir, lo que es una condena sin conocer qué estás condenando en profundidad. Entonces, yo creo que primero hay que conocer algo antes de luego si quieres condenarlo, respetarlo, alejarte de ello, lo que quieras, pero primero comprenderlo esencialmente. Incluso en autores que yo creo que tienen cultura que son buenos investigadores y demás, he encontrado incluso siempre esa idea preconcebida. Es decir, un poco que entraban a investigar el tema de la masonería para confirmar su condena. Es decir, que no querían comprender el fenómeno. Y, bueno, en cuanto a esto quería preguntarte por cómo definiríamos un poco la masonería para el que no tenga idea y quiera, bueno, ya has dado yo creo que un poco las pinceladas claves, pero bueno, por tratar de esbozar una especie de definición. Me ha gustado también mucho el que diferencies distintos tipos de masonería porque yo creo que en el fondo hay que hablar de masonerías por esa, digamos, heterogeneidad que hay y también de formas de aproximarse a la masonería porque esa incomprensión es como muy mediterránea, muy española, incluso la masonería donde ha tenido los problemas que ha tenido con Franco que práctica, bueno, la tuvo prohibida legalmente durante un tiempo y le quitó todas las propiedades. Frente al mundo anglosajón donde es una cosa perfectamente normal, la gente sabe dónde están los edificios de la masonería, más o menos casi todos los masones importantes como Tony Blair pues es público y notorio que lo son, etcétera, frente aquí que oficialmente hay apenas unos mil masones en España y realmente pues los que lo son digamos públicamente no lo hacen público hasta haberse retirado de la política pues también por lo que eso pueda dar a pensar, o sea que un poco hay como un morbo en torno a, bueno, esta gente que hace y hay ciertas leyendas como el famoso caso de León Taxil que se infiltró en la iglesia y luego vertió pues una serie de ideas sobre la masonería que todavía se han heredado, de que hacen ahí rituales extrañísimos e hiperoscuros y demás que realmente yo por lo menos sé decir que no he conocido jamás a un masonal que me imagina haciendo nada que no haría una persona normal incluso, he de decir que suelen ser más cultos que la media, más educados también, te tratan muy bien y luego en la otra cosa ya luego es que ellos vayan a estar de acuerdo en todo contigo pero como cualquier otro ser humano entonces en ese sentido por esbozar una definición de la masonería digamos para quitar esas telarañas mentales y visuales que hay en torno a ella. Bueno, en primer lugar hay que decir que la masonería usa un lenguaje al que hoy no estamos habituados entonces la masonería en sus formas tradiciones y costumbres se ha quedado en el siglo XVIII por lo tanto suena raro o sea al principio a una persona que se acerca al lenguaje masónico le debe de sonar raro estos tíos aquí con una forma de vestir incluso se usa el voz y títulos rimbombantes y cosas así muy simbólicas y cosas así hoy en día pues en un lenguaje económico en una cultura del café preso rápido pues es muy distinta eso por un lado entonces la masonería es como una especie de apartado en el tiempo aislado de la modernidad por un lado y eso es sorprendente después la masonería tiene una filosofía que no es impuesta a nadie pero sí que invitan a los candidatos y a las personas a reflexionar cada grado tiene una idea entonces por ejemplo el grado 3 de maestro versa sobre la muerte ¿cómo se dan esas ideas? ¿esas ideas se dan por medio del logos? ¿por medio de que te dan un discurso y tú lo tienes que aceptar? no el lenguaje de la masonería es el símbolo entonces tiene dos formas una es por medio de símbolos que el neófito o la persona tiene que aprender a interpretar luego entre los masones a lo mejor la escuadra y el compás significan cosas distintas pero bueno ahí entra el libre pensamiento y por otro lado el psicodrama la ritualidad es un psicodrama yo leí hace poco que había personas que tenían miedo a la muerte por ejemplo y los enterraban en Japón y les hacían un psicodrama como su propio entierro y eso les ayudaba como a superar por medio de ese psicodrama esas fobias bueno pues por ejemplo en masonería algo así por medio de una experiencia muy personal que tú vives en un psicodrama simbólico tú aprendes algo interiorizas interpretas y eso se queda tan pegado a ti a tu experiencia que por decir algo Mozart tenía mucho miedo a la muerte y cuando hizo el tercer grado le escribió una carta a su padre se pueden encontrar en los libros de cartas a su padre y le dice padre ya no tengo miedo a la muerte tú ya sabes bien por qué o sea el psicodrama que vivió la masonería en el tercer grado le hizo vencer de algún modo ese miedo o ese terror a la muerte entonces en la masonería hay gente buena y gente mala como en todos los sitios pero yo creo que el sistema de masonería ¿cómo se puede interpretar? el sistema de masonería es como un sistema pulido en el tiempo a lo largo de los años de filosofía personal podríamos decirlo que busca o que tiene como fin intentar hacer al bueno mejor y mejor persona y intentar hacerte reflexionar de otro modo y todo lo que sea hacer mejor a las personas y mejor a nuestra sociedad yo creo que es bueno y no está reñido pues con la verdad con el bien y con Dios y ahora quisiera preguntarte por el origen histórico y por el legendario porque bueno tú has escrito sobre las constituciones de Anderson no sé si es el origen histórico pero desde luego es un buen punto de partida y en cuanto a origen legendario yo he leído textos donde bueno pues supuestamente se retrotrae hasta el templo de Salomón es decir hay un origen mítico y otro histórico ¿cuáles serían los que a ti más te convencen como investigador de la masonería? Bueno esta cuestión la digo muy claro en mi libro de James Anderson y la creación de la primera gran logia James Anderson porque mucha gente cree que fue de Sagulier y Anderson fue solamente un mero copista pero Anderson fue realmente el inventor de ese mito legendario de que la masonería es muy antigua porque claro la gente se quiere apuntar a un club de claro si te dicen mira hemos creado un club ayer te apuntas pues no es tan guay como creado hace millones de años y bueno en las constituciones Anderson dice que Adán ya vestía con bandil bueno pues es algo gracioso a ver el lenguaje simbólico de la masonería se remonta en mitos al templo de Salomón al arca de Noé y a muchas cosas eso es cierto de que hay cierta tradición simbólica espiritual mítica también es cierto que la masonería tiene dentro de su esencia un poco intenta albergar lo que es la idea de las iniciaciones mistéricas que había por ejemplo en Grecia o en Egipto intenta albergar eso esencialmente pero al final al final la verdadera historia la verdadera historia está en James Anderson en James Anderson en James Anderson ¿Papá? ¿Papá? En cuanto a la visión antropológica ¿qué podríamos decirle? ¿Cómo entiende al ser humano esos distintos rituales que por ejemplo Albert Pike en Dogma y Ritual de la masonería él te cuenta qué simbología hay detrás de los 33 grados de la masonería entonces ¿qué visión antropológica hay después de ese viaje? digamos entendiendo en conjunto de forma teórica el viaje propuesto por la masonería ¿cómo entiende al hombre y qué le propone al iniciado la masonería? Bueno la verdad es que la visión antropológica que está más clara es la que definiría Ortega y Gasset Ortega y Gasset diría la vida nos viene no nos viene dada sino por hacer y nos da mucho que hacer entonces antropológicamente para el mason la vida hay que hacerla y conforme la haces te vas desarrollando personalmente ahora bien por ejemplo en el primer grado de la masonería hay una visión dualista del hombre que hereda pues un poco el neoplatonismo hereda un poco pues una visión de alma y cuerpo y en cambio en la visión en el tercer grado hay una visión judía que es un poco más monofisita o monofísica un poco más esperando la resurrección más cristiana más esperando la resurrección de la carne entonces ¿cuál es la visión antropológica? hay varias visiones entonces el hecho de que haya varias visiones quiere decir que invitan al candidato a reflexionar no hay una imposición en cuanto a sus ideas sino que siempre es una invitación a reflexionar aquí por ejemplo hemos tenido también hablando de masonería Ernesto Milá que es una especie de paramason según dijo y estuvo hablando también de la influencia del mundo moderno y por ejemplo frente a Alberto Bárcena que opina que el mundo moderno incluso a día de hoy pues sigue estando dirigido por unos masones que se reúnen en secreto y tal Ernesto Milá nos dijo que no que él considera que la masonería a día de hoy ha perdido relevancia en la construcción del mundo moderno porque en buena medida el mundo moderno democrático y demás ya está construido sobre ideales de la masonería es decir que todos hemos asumido ya de alguna forma ese ideal de igualdad libertad y fraternidad y que nuestros sistemas liberales y democráticos pues en buena medida los arrastran entonces quisiera preguntarte sobre esa influencia social es decir cómo la masonería desde la época de Anderson ha acabado cambiando pues ciertas formas de pensar ciertas formas de regir la sociedad incluso ciertas formas artísticas has citado a Mozart que quizás sea el mayor artista de la masonería que hemos conocido hasta nuestros días aunque eso no le evitó morir en la masa absoluta de las pobrezas que por cierto sobre lo que has comentado de la muerte el Requiem tiene una historia también curiosa por cómo le llega supuestamente el encargo y demás pero bueno volviendo un poco al tema del mundo moderno cómo ha influido sobre la sociedad bueno mira por un lado a la masonería le viene muy bien que la gente diga que ha sido muy influyente y todo eso porque claro eso es una buena publicidad pero no no es real vamos a analizarlo por partes o sea la masonería hoy como institución de poder es nula vale para mí tiene más poder las familias económicas los bancos mundiales en el que pueda haber masones o no eso pero no como organización masónica sino que pueda haber masones a título personal con otros planes o sea igual que se sabe bueno pues creo que es conocido que Mario Conde fue mason y tal el hecho de que fuera mason no quiere decir nada con su ascenso a Van Néstor ni nada de esto o sea son dos cosas o sea un mason puede ser presidente de los Estados Unidos pero no quiere decir que la masonería tenga un plan porque lo primero para eso debería de ser que los masones se pusieran de acuerdo y los masones no se ponen de acuerdo a veces en casi nada entonces yo creo que la masonería le viene bien como propaganda es decir que han hecho mucho pero realmente no han hecho tanto como dicen después la sociedad moderna tiene influencia de la masonería quizás la masonería tiene más influencia de la sociedad moderna el grito de libertad igual de fraternidad no fue masonico fue de la revolución francesa y la masonería lo acogió posteriormente y muy tarde en el siglo XVIII muy tarde casi XIX entonces digamos que no digamos que realmente no los masones como sociedad trabajan muy en lo personal o sea como organización trabajan cambiando las personas y luego las personas dentro de sus posibilidades de su círculo de influencia hacen lo que pueden y habrá gente que haga más y habrá gente que haga menos para mí lo más importante es que un buen mason sea un buen padre sea un buen marido sea una buena persona sea un buen amigo sea una persona confiable a partir de ahí pues que una persona sepa guardar secretos pues a lo mejor le hace tener éxito en su empresa bueno pero eso es indistinto ¿entiendes? yo creo que como organización es muy triste en el sentido es muy triste en el sentido de que no se pone de acuerdo no es un grupo mayoritario y realmente no han tenido tanto poder como han dicho sí que ha habido gobernantes que la han ensalzado entonces te voy a contar un caso cuando estaba en Cuba me contaba alguien que a Fidel Castro le salvó la vida un mason cuando hubo el asalto a Moncada parece ser que le dijeron a alguien oye antes de que llegue al juez y tal lo meten en la cárcel ya no vamos a poder hacer nada mátalo y entonces este mason dijo las ideas no se matan y entonces lo salvó lo juzgaron bueno después se fusiló en México toda la historia que sabéis que al final entonces ¿fue la masonería la que le salvó la vida a Fidel Castro? no fue un mason que creía en algo hizo bien no hizo mal pues a lo mejor ahora mismo mucha gente estará odiando a este mason pero no se puede odiar a la masonería fue una acción libre de una persona que había entendido eso pues a lo mejor otra persona hubiera entendido lo contrario y hubiera pegado un tiro no lo sé entonces no es una cuestión organizativa sino una cuestión personal por eso hemos dicho antes que la definición de la masonería es una filosofía personal me ha gustado mucho una cosa que has dicho antes y que creo que está relacionada con esto último que es ensalzar a las personas por encima de las ideas yo estoy bastante de acuerdo dentro de los pocos tópicos que comparto con la opinión mayoritaria de los medios de comunicación con esa idea de que hay una polarización social es decir yo creo que todos incluso en nuestras relaciones más personales vemos como gente a la que queremos de pronto encuentra una ideología o una religión en la que bueno se proyecta y consigue encontrar el sentido de su vida y algo que regule cada instante de su vida pero eso siempre lleva aparejado en este tipo de conversiones el rechazo de todo lo que no reafirma esas ideas de todas las personas de todas las lecturas de todos los estímulos etcétera como has trabajado el tema de de las sectas y antes comentabas esta idea de que incluso un gimnasio se puede volver una secta quisiera preguntarte por esa fascinación por el dogma es decir ¿por qué el ser humano tiene esa necesidad muchas veces de ante el miedo a la muerte ante cierto tipo de ante la incertidumbre de la vida ante los grandes pérdidas personales de acoger algo en lo que vaya a encontrar que no tiene ya que pensar es decir que cuando se muera un amigo cuando te despidan cuando te deja tu mujer cuando te detecta una enfermedad ya no tienes que pensar porque tu dogma tu ideología tu religión lo que va a hacer va a ser reafirmarte en esas ideas y no vas a necesitar más que pues seguir rezando seguir militando seguir pugnando por la revolución etcétera yo creo que te has respondido tú solo diciendo la pregunta pero reitero un poco lo que tú has dicho vivimos aterrados de vivir el otro ya leía una frase que decía uno decía la verdad la única verdad que hay es la muerte y alguien decía bueno la muerte es un ratico la única verdad es que cada día hay que vivir bueno yo creo que realmente nos aterra vivir nos aterra incertidumbre hay esa famosa idea de que hay mil maneras de morir diarias entonces somos supervivientes el hecho de ¿qué será de mí? ¿qué será cuando yo muera? ¿para qué tanto esfuerzo? ¿para qué tanto sufrimiento? necesitamos vivir con certezas y vivir en la incertidumbre o sea un poco a veces las creencias las ideas nos dan un suelo sobre lo que mantenernos es como tener la red debajo de esa cuerda floja y te da seguridad aunque luego la red a lo mejor no te salvaguarda de la muerte pero hay personas que llevan muy mal les genera mucha ansiedad mucha tensión el vivir la vida abocados al abismo abocados a la incertidumbre al dolor al dolor de vivir la vida nos duele entonces yo creo que mucha gente busca en la idea eso calmar su conciencia un opiáceo las ideas a veces pueden ser el opio de la gente entonces desde mi punto de vista yo creo que nos aterra vivir y nos aterra el 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 que vivamos sin sentido o sea el vivir queremos darle un sentido a nuestra existencia queremos que lo que queremos trascendernos a nosotros mismos y bueno pues a partir de ahí buscamos maneras más saludables o menos aceptar la realidad tal y como es de que sabemos poco y lo poco que sabemos es incierto y que quizás no somos tan importantes como creemos en un infinito en un universo tal es una cura de humildad que muchas personas no pueden soportar pues una última cuestión que te quiero plantear es sobre una realidad aterradora que es la pandemia y sobre todo para el mundo editorial hemos entrado todos en crisis la situación económica es devastadora y volviendo a ese inicio de la conversación a la fantástica labor que está realizando en Matrioska cómo ha afectado la pandemia al mundo editorial y más concretamente al caso de Matrioska es decir supongo que estaréis pasando dificultades y sin embargo seguís produciendo libros antes has comentado este que vais a sacar sobre medicina china para males occidentales es decir que a pesar de todo seguís adelante bueno realmente hemos tenido que cambiar algunos sistemas porque bueno pues por ejemplo ahora tenemos más facilidades con la impresión bajo demanda pero lo que sí que es cierto es que durante la pandemia mucha gente leyó más lo que pasa que también es cierto que si una persona no tiene trabajo no puede comprar libros porque claro es primero pagar la luz el agua y comer aunque bueno podríamos decir que los libros son el espíritu o sea es el alimento del alma ¿no? la verdad hay que ser realista el mercado español no compra muchos libros porque lee poco y a veces cuando lee lee muy comercialmente entonces Belén Esteban o no sé una de estas de Sálvame de Luz sacó su libro una tirada de mil ejemplares y se vendieron el mismo día yo nunca he visto eso y a lo mejor a lo mejor pecando un poco de vanagloria y tal para mí es mucho mejor un libro editado por Matrioska como puede ser los otros ¿vale? o como puede ser no sé otro tema ¿vale? entonces ¿por qué los otros no se venden mil o por ejemplo un libro de meditación que tenemos que se llama Tierra de Nadie no se venden mil así en un día y otros libros sí? pues básicamente porque hay poca cultura de la lectura porque a veces la gente no sabe qué leer porque a veces leemos los clásicos una y otra vez y bueno pues nos olvidamos un poco de apoyar la labor que mucha gente hace y también es cierto que es que hay muchos escritores que escriben que no deberían escribir a lo mejor yo soy el primero de ellos entonces hay gente que escribe y no no tienen algo que decir para tener algo que decir como autor primero hay que vivir y segundo hay que leer una persona que no tiene una vida y que no ha leído mucho no está preparada para escribir porque no tiene nada que decir yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que has dicho y bueno lo que me gustaría finalmente es primero agradecerte a ti que hayas concedido esta entrevista y después a quien nos esté viendo y por supuesto se lo pueda permitir pues que demuestre ese necesario apoyo de los buenos lectores a Matrioska que además no es como donar a una ONG porque vas a estar recibiendo a cambio un excelente libro y lo digo yo que ya he podido catar más de una joya de ese excelente catálogo editorial y porque creo que para quien esté en este canal seguramente está aquí porque aprecia que lo minoritario tiene un plus de calidad sobre aquello que es mayoritario y eso trasladado al mundo editorial se cumple en muy poquitos casos igual que trasladado al mundo de YouTube pues está en la última página en muy pocos casos pues en el mundo editorial el equivalente yo creo que se encuentra en Matrioska sin lugar a dudas así que mucho ánimo y muchas gracias por haber venido Rubén Legidos gracias también a los espectadores por haber llegado hasta este punto del programa nos despedimos por hoy aquí en Pura Virtud volveremos pronto con más programas con más entrevistas aquí gracias por haber llegado hasta aquí a los espectadores hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!